Ok, hola, hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, bienvenidos al curso de inglés. Este curso pues se llama English for Work, ¿verdad? Es English for Work. Básicamente este día damos inicio al primer mes. Ese es el módulo uno. Es Basic Module One. Damos inicio a este día que es septiembre 21 del 2022. Y pues mi nombre es Isamar Reyes. ¿Ok? Usted me puede decir Teacher Isamar, ¿verdad? Para poder nosotros pues dejar esto, ¿verdad? Me puede decir Teacher Isamar o Isamar. It's okay for me. ¿Ok? So, lo primero que vamos a cubrir este día. Bueno, vamos a empezar hablando acerca de mi persona. Voy a darles una breve introducción y después quiero que alguno de ustedes pues se vaya introduciendo, ¿verdad? Vaya diciendo su nombre, ya que vamos a cubrir muchísimas cosas este día. Y pues este día vamos a aprender bastante. Así que aparte de mi formación académica en la enseñanza del idioma inglés, llevo alrededor de siete años como facilitadora del idioma inglés. He dado clases desde 2016. También me he desempeñado como directora académica y coordinadora académica en diferentes lugares. También tengo experiencia en el área de call center, ¿verdad? Básicamente pues mis estudios han sido en inglés, todo ha sido en inglés y pues me siento súper contenta de estar acá con ustedes. Aparte de eso, también he estudiado diferentes cursos en recursos humanos, ¿verdad? Mercadeo, Scrum, ¿verdad? Etcétera. Hay bastantes cosas que pues tengo conocimiento. Aparte del idioma, también podemos básicamente expandir el conocimiento en otras áreas, siempre en el idioma inglés. ¿Verdad? Con el idioma inglés se abren muchísimas, muchísimas, muchísimas oportunidades para ustedes. Así que un gusto y pues vamos a comenzar. Así que necesito que uno por uno se vaya presentando y pues nos vamos a conocer un poquito. A ver, veo Marco. Dígame, Marco, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra esta noche? Marco Rupén. ¿Cómo se encuentra esta noche? Muy buenas noches. Mi nombre es Marco Rubén García y pues acá estamos iniciando una nueva etapa, ¿verdad? De aprendizaje, esperando culminar con éxito, ¿verdad? Al final de los módulos y espero también comprensión ahí con los compañeros, ¿verdad? Porque a veces no todo se nos da de aprender rápido, pero vamos a hacer el intento. Perfecto. Buenas noches y gracias a todos y bienvenidos, ¿verdad? Y gracias a ustedes también por la clase ahorita. Gracias. Bueno, veamos. Veo a Zuleyma, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo está Zuleyma? Bien, bien. Gracias. Adiós. Ok. Muy bien. Un gusto. Veo también a Irving Peraza. Este es el sonido. Buenas noches. Hola, buenas noches, Irving. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Aquí emocionado por aprender inglés. Excelente, Irving. Excelente. Veamos. Ok, vamos a dar paso a lo siguiente. Ok, déjenme. Vamos acá. Y en nuestras clases siempre vamos a tener una frase del día, ¿sí? Vamos a tener una frase del día. Déjenme nada más, voy a silenciar a algunas personas, ya que hay mucho ruido acá. Ya estuvo. Ok. Perfecto. En nuestras clases siempre va a haber una frase diaria, ¿ok? Va a ser diferente porque de esa manera también vamos a empezar a aprender vocabulario, ¿sí? Y la primera de ahora dice, Today is your opportunity to build the tomorrow you want. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora es su oportunidad de construir el futuro, el futuro, el mañana que usted quiere. Todos estamos acá porque queremos aprender el idioma, porque queremos tal vez mejores oportunidades, porque tal vez hemos visto algo que nos ha llamado la atención y queremos pues aplicar, ¿verdad? O simplemente lo hacemos porque queremos aprender el idioma, porque nos llama la atención o porque nos gusta. Entonces, ahora es su oportunidad de comenzar este mes, ¿verdad? De septiembre, empezando estudiando el idioma inglés. Y como ya muy bien dijo el compañero Marco, ¿verdad? Básicamente todos sabemos que ustedes van iniciando y por supuesto que vamos a tener paciencia, ¿verdad? Vamos a llevarlos paso a paso y van a ver que no van a sentir cuando ustedes ya hayan aprendido el idioma. ¿Ok? Ahora. Veamos. Lo siguiente que vamos a cubrir son ciertos puntos muy, pero muy, muy importantes dentro de este curso. El primero es tareas y evaluaciones. ¿Sí? Y, Jocelyn, no le podemos escuchar. Bien, vamos a seguir con tareas y evaluaciones. El primer punto nos indica que es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Es bien importante que usted tenga en cuenta que el 80% de las tareas y evaluaciones se deben de completar a lo largo de este mes, ¿verdad? El primer módulo. Ahora, las tareas se encuentran en la plataforma. Espero que todos, todos, todos ya hayamos activado la plataforma. Espero que ya todos tengamos el acceso, ya que tenemos que seguir las tareas justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche. ¿Por qué? Porque ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Quiere decir que el día viernes nosotros ya tenemos que tener actualizadas ciertas tareas que yo en su momento les voy a explicar. Ahora, la fecha límite para terminar el examen medio, en este caso es mid-term, es el 4 de octubre. Antes de esta fecha, del 4 de octubre, tenemos que terminar el mid-term examen. La fecha límite para terminar el examen final del primer módulo es el martes 18 de octubre, antes de la medianoche también. El manual se puede descargar en la plataforma, que quiere decir el libro, ¿verdad? El PDF, usted lo puede descargar en la plataforma para que lo pueda tener en su celular, ¿verdad? En su computadora. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión, ¿verdad? El material debe de ser el que está en la plataforma para que usted lo empiece a descargar si no lo ha descargado. ¿Sí? Ahora, los requerimientos. Esto es bien importante, ¿por qué? Tenemos que tener el nombre completo al conectarnos a la plataforma. Acá yo veo algunos que solo tienen un nombre y un apellido. ¿Sí? Veo algunos que tienen todo el nombre completo, pero veo algunos que tienen nada más un nombre y un apellido. Entonces, como indicación general y reglamento de INSAFOR, es necesario que ponga su nombre completo. ¿Ok? Ahora, en el caso de oyentes, en este caso, ¿verdad? No tenemos oyentes. Todos aquí estamos estudiando a través de INSAFOR. Entonces, eso no aplica. La cámara es obligatoria, obligatoriamente, que se tenga encendida durante toda la sesión. ¿Ok? Entonces, todos tenemos que tener la cámara activa. Por favor, así que activamos las cámaras. Eso demuestra también respeto, ¿verdad? Para todos sus compañeros y los profesionales docentes también. Así que, es bien importante tenerla activa. Luego, el último punto es la participación activa. Recordemos que estamos aprendiendo el idioma y si no participamos, entonces no podemos aprender. Es igual que el español. Si usted no habla cuando está chiquito, nunca va a hablar español, nunca va a poder hablar. Entonces, es lo mismo con el idioma inglés. Así que, la participación activa es algo súper, súper, extremadamente importante. Al menos en mis clases de inglés, siempre va a estar participando. ¿Ok? Me da pena, teacher. Aquí se le va a quitar la pena. Me da miedo, teacher. Aquí se le va a quitar el miedo. ¿Sí? Así que no tiene que tener ni miedo ni pena. En las clases, olvídese de los demás. Enfóquese en usted, en lo que está aprendiendo. Nadie se va a burlar, nadie se va a reír, nadie le va a decir nada. Al contrario. ¿Ok? En ese caso, de esa manera, vamos a aprender muchísimo. Lo siguiente es la asistencia. ¿Verdad? La asistencia, pues, tiene que ser el 100% a todas las clases. Debemos de cumplir con los 120 minutos de la clase. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar desde las 8. Yo en ocasiones voy a estar 5 minutos antes y podemos estar ahí, ¿verdad? Esperando. Pero es importante que desde las 8 ustedes se conecten. La asistencia se va a tomar en dos ocasiones. ¿Sí? Se va a tomar a las 8 y 20 pm y a las 9 y 40 pm. Luego, se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener la cámara encendida. Tiene que tener su cámara encendida, si no la asistencia no es válida. Tiene que tenerla encendida. Las sesiones, vamos a tener sesiones en inglés, se llaman one on one. Yo les voy a compartir un link en unos minutos. La cual vamos a tener cada día. Vamos a tener una sesión de 10 minutos después de cada clase con uno de ustedes. Todos vamos a pasar. Es decir, por ejemplo, este día Marco Rubén se va a quedar después de las 10, 10 minutos. ¿Ok? Porque es un one on one. ¿Para qué sirve el one on one? Para saber acerca de usted y saber qué espera del curso de inglés, su progreso, dudas que vayan surgiendo, dudas que vayan surgiendo a medida que vayamos avanzando. Si a usted, ok, José, ya recibí su mensaje acá. Si usted tiene alguna duda de algún tema, esas dudas y esas dudas, ¿verdad? Se van a resolver durante esos 10 minutos. Todos vamos a tener ese tiempo con el maestro. En este caso, con mí. Permisos, pues no podemos garantizar ningún permiso. No podemos brindar ningún permiso. Usted me puede decir, teacher, fíjese de que mañana no me voy a poder conectar. Yo no le puedo brindar ningún permiso. ¿Sí? Ese es un programa directamente con Insafor y tenemos que ser responsables siempre. ¿Verdad? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta el momento acerca de lo que acabo de mencionar. ¿O estamos todos bien? ¿Estamos claros en todos los puntos que hemos tocado acerca de la asistencia, acerca de su cámara? ¿Verdad? Ahora, con Zoom tenemos que tener en cuenta que el botón silencio o mute, ¿verdad? Tenemos que tenerlo mute. Siempre que entremos, verifiquemos que cuando entremos, lo apaguemos. Si estamos en un lugar donde hace demasiado ruido, porque entonces eso interfiere con la clase o con lo que algún compañero esté diciendo. Cuando usted necesite preguntar algo, yo le voy a pedir que levante la mano. Hay opciones aquí en Zoom donde usted puede levantar la mano cuando tenga preguntas. Y así yo pues digo su nombre y ya usted abre su micrófono y habla. Ok, para no interferir con la clase. Bien, la cámara, pues ya lo mencioné anteriormente, que se tiene que tener encendida. El chat nos va a servir bastante para comunicarnos, mandar ejemplos de ciertas cosas que vamos a estar desarrollando. Algo que usted me quiera decir. Vamos a utilizar también Breakout Rooms. ¿Qué son los Breakout Rooms? Sí, ya silencié a alguien ahí que tenía el micrófono encendido y se escucha el sonido, ¿verdad? Entonces hay que verificar que no tengamos el micrófono encendido porque interfiere con la clase. Ahora, los Breakout Rooms, como les estaba mencionando, son salones a los que yo los voy a mandar dentro de la plataforma Zoom. ¿Qué son los Breakout Rooms? ¿Para qué nos van a servir? Esos salones nos van a servir para practicar, para speaking, para hablar. Vamos a tener bastantes actividades de speaking y ustedes van a estar en diferentes salones. Luego, el botón de Ask for Help. Cuando usted esté en esos salones, yo les voy a explicar. Usted puede pedir ayuda. Cuando usted esté en el Breakout Rooms, usted va a poder ver en las opciones que usted tiene de pedir ayuda. Entonces, yo voy a estar en otro salón porque somos bastantes. Entonces, voy a estar, por ejemplo, con dos de sus compañeros y voy a ver que usted necesita ayuda y voy a ir a su salón. Es importante mencionar eso, que voy a estar monitoreándolos cuando estemos haciendo ciertas actividades. Y pues lo último es respeto ante todo. El respeto, básicamente, pues es bien importante. No nada más con el maestro, sino que también con todos nuestros compañeros. El respeto. Bien, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. Vale. Como lo mencioné anteriormente, las tareas y evaluaciones tenemos cuatro semanas. Se los he detallado de esta manera para que estemos todos en sintonía y pues nos coordinemos bien. Y así, pues, ustedes vayan avanzando de manera coordinada junto conmigo. Tenemos semana uno, semana dos, semana tres y semana cuatro. La semana uno es del 21 al 27 de septiembre. La semana dos es desde el 28 de septiembre al 4 de octubre. La semana tres es del 5 de octubre al 11. Y la cuatro del 12 al 18, que es cuando termina el primer módulo. Si usted se puede dar cuenta, aquí tenemos sección uno, sección dos y midterm. Sección tres, sección cuatro y final examen. Esto, les voy a mostrar la plataforma para que usted vaya comprendiendo un poquito. La plataforma, si usted se da cuenta y usted puede ingresar, si la puede ver o ingresar en ese momento conmigo, si no acá, pues la estoy proyectando. Vemos que tenemos sección uno, sección dos, sección tres y sección cuatro. Ok, tenemos cuatro secciones. Cada sección se tiene que ir cubriendo. Como usted puede ver acá en la presentación que yo le mostré, sección uno del 21 al 27 de septiembre. ¿Qué quiere decir? Que vamos a cubrir sección uno. Ok, y qué quiere decir con esto? Que entonces la sección uno, usted le va a dar clic acá en la sección uno y usted va a poder verificar y va a observar que tenemos diferentes tareas. Tenemos tarea uno, tarea dos, tarea tres, tarea cuatro y tarea cinco solamente en la sección uno. Estas tareas deben de estar finalizadas para cuándo. Miren, como decía la presentación, tenía que estar 27 de septiembre. Todo eso tiene que estar terminado el 27 de septiembre. Sin embargo, esa semana, ya que hemos iniciado el día de ahora, que es miércoles, el día viernes, tenemos que actualizar notas y usted tiene que cubrir ciertas evaluaciones para el día viernes. Entonces, tiene que cubrir esas evaluaciones. Bien, ahora voy a terminar de explicar esto y luego voy a pasar a asistencia para no perder el hilo de lo que estamos hablando. En esta presentación también yo les anexé cierta información que he diseñado en Google Drive para que usted se sienta, mire, bien, pero bien informado de todo lo que estamos cubriendo. Aquí no hay, aquí no hay donde usted me va a decir, teacher, yo no sabía. Claro que sabía, porque yo le voy a compartir esto en este momento, que es su calendario. Este es su calendario y se lo voy a compartir aquí en el chat. Si usted lo abre, va a poder observar lo que yo tengo acá y qué le quiero comentar acerca de este calendario. Bien, en la primera pestaña, si usted se fija, dice Module 1, September Agenda. Todo está en inglés, por supuesto, ¿verdad? Porque estamos empezando el idioma, así que vamos a empezar bien. Ahora, el módulo 1, septiembre, básicamente tenemos los días que vamos a recibir clase. Miren, aquí están los días, si usted se fija. Después de los días, también tenemos el horario. Sí, tiene su schedule, su horario. Después de su horario, tiene su clase. Esto yo se lo he anexado para que usted lo pueda leer nuevamente durante la semana o cuando usted decida leerlo. Ahí van a estar las clases. Entonces, aparte del material que usted tiene en la plataforma, yo agrego más material para que usted pueda tener más material y estudiar más, ¿verdad? Así que aquí va a poder abrir la clase de este día. Ábrela porque es bien importante. Ahora, el día de mañana puede hacer que le actualice esto, el día viernes esta. Usted tiene que estar pendiente de esto. Ok, ahora, módulo 2, lo mismo. Módulo 2, horario y día, lo mismo. Aquí está lo de la tarea y evaluación. ¿Qué es lo que yo les he básicamente deglosado? Usted dice, teacher, uy, eso es un montón de tarea. O sea, esto es lo que tenemos que hacer diario. El día de ahora, después de nuestra clase, ¿qué tiene que hacer usted? Y esa es la plataforma. ¿Y qué va a ser? La tarea 1. Todo eso lo vamos a ver. Obviamente no voy a ver esos mismos ejemplos. Vamos a ver otros ejemplos. Esa es una tarea. Y tiene que sacar buena nota porque lo vamos a estudiar. Entonces, miércoles, que es ahora, tarea 1. Homework significa tarea. El jueves, o sea, mañana, tarea 2. Viernes, tarea 3. Lunes, tarea 4. Martes, tarea 5. Usted se va aquí y va completándolas. Aquí dice tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4 y tarea 5. No hay donde perderse. Ahora, después comenzamos la sección 2. Entonces, tiene lo mismo. Desglosado, ¿qué día debe de tomar cada tarea? Para que a usted no se le vaya acumulando y que tampoco usted sienta, teacher es un montón. Yo no puedo, teacher. Claro que puedo. ¿Ok? Entonces, se los he desglosado para que usted vaya viendo. Esto lo voy a ir refrescando cada semana. Cada semana para que a usted no se le olvide y no se confunda. No se preocupe. Así que ahora, homework 1, le toca esta. Después de la clase o mañana, ¿verdad? Pero para el viernes, usted tiene que tener hasta tarea 3. Eso significa que el viernes a la medianoche, esa tarea hasta aquí tiene que estar terminada. Porque se envían los resultados a Insafor. ¿Ok? Así que aquí está su agenda. Ahí está bien detallado. Ahora, por si usted tiene problemas, ¿verdad? Con Zoom, les puse una pestaña. Aquí está el mismo link. El mismo link con el que usted ha entrado. Este es el mismo. Lo vamos a utilizar para todas las clases. Es el mismo. No es que mañana vamos a tener otro. No. Es el mismo link. Con el que entró ahora. Con el que se va a entrar mañana. Todo el mes. ¿Ok? Todo el mes es el mismo link. No se vaya a confundir que es el mismo. Así. Ok. Luego, también les he puesto, aquí está, one on one. Vamos a empezar septiembre. Entonces, aquí tenemos el nombre de 10 a 10 y 10 PM. Ahora, pues, Brian Antonio, vamos a ver si se encuentra. Si no, nos pasamos al siguiente. Y así. Presente. Perfecto. Ok. Ahora, lo último, antes de pasar a asistencia. Este es el link de su plataforma. Por si no, lo tienen. Pero ahí está en el WhatsApp. Ahí se los mandaron el día de ahora. Yo me fijé y ahí estaba. Esto es para los que se sienten mejor utilizando algo más, probablemente, más ordenado y organizado. En su Google Drive. Añádalo ahí a favoritos en su computadora. Si a usted le es más fácil, lo veas en su computadora y verlo, ahí está. Si a usted le es más fácil lo de WhatsApp, ahí está también la información en WhatsApp. Ok. Eso es para que usted lleve un control mucho mejor y que nos coordinemos de manera más fácil, ¿verdad? Para ustedes. Entonces, ahora, bien, eso es básicamente la información que tenía para ustedes antes de comenzar la clase. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Vale. Entonces, voy a pasar a asistencia. Veamos. Brian Antonio Castro Molina. Presente. Desde ahora, vamos con el inglés. Vamos a decir present. Present. ¿Sí? Vale. Cristian Marcelo Ramírez Morán. Present. Perfect. Thank you. Elmer Alexander Cotosorto. Erick Alexander Escalante Barrillas. Ericka Beatriz Reyes Méndez. Present. Perfect. Thank you. Franklin Emanuel Flores Portillo. Ok. Herson Josué Abarca Aranda. Ok. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Present. Irving Francisco Peraza Herrera. Present. Thank you. Ivette Elvira Aquino Peña. Present. Thank you. Johnny Iván Argueta Argueta. Present. Johnny. Ok. José Enrique Cielesar Alas. Present. Yes. Thank you. Jocelyn Guadalupe Romero Ébora. Jocelyn. Present. Oh. Ok. Thank you. Ok. Kelvin Omar Martínez Ramírez. Present. Liliana Beatriz Jiménez Colorado. Present. Thank you. Luis Ernesto Nuala Castro. Ok. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Sí, Marco. Ah, sí. Ahí está. Reinaldo Alberto Vázquez Torres. Present. Ok. Tania Vanessa Moreno Navas. Tania Vanessa. No. Ok. Suleyma Guadalupe Chicas Aguilar. Preferido. Eh, ¿dónde está Suleyma? Ok. Thank you. Bueno, perfecto. Muy bien. Bien, ya pasamos a asistencia. ¿Verdad? La primera de este día. Ahora vamos a continuar con la clase. Si no tenemos preguntas ni dudas, por favor, todos abramos el link que les mandé al WhatsApp. Bueno, aquí en el chat, ¿verdad? En este momento, más tarde se los voy a mandar al WhatsApp, pero el que les mandé aquí en el chat. Abrámoslo. Lo abre. Lo abre y por favor, eh... Abre la clase, porque ya vamos a empezar con Speaking en un momento. Entonces lo voy a distribuir y vamos a empezar a hablar. Ok. Así que lo vamos a utilizar. Eh... Bien. Nada más recordatorio para los que tal vez no estaban cuando brindamos las indicaciones. Recordemos que tenemos que tener la cámara encendida durante toda la clase. Ok. Que no se le olvide. Recuerde que tiene que poner su nombre completo. Si tiene dos nombres nada más, tiene que poner su nombre completo. Ok. Vaya, perfecto. Ahora vamos con la agenda de este día. ¿Cuál es la agenda de este día? Bueno, ya hablamos acerca del calendario académico y la información de la evaluación. Ok. Then we are going to move to vocabulary. After that, we are going to move to verb to be. That's the one that we are going to study. Ok. Es lo que vamos a estudiar este día. Vamos a estudiar positive sentences and negatives. And we are going to try to cover also questions. And we have a speaking time. And we have the wrap up. The wrap up es como la finalización. ¿Verdad? Es cuando ya nos empezamos como a despedir. Ese es el wrap up. Aquí la mayoría de la clase va a ser en inglés. Pero no la voy a hablar nada más en inglés, sino que también explicación en español. Pero para que usted se vaya acostumbrando al idioma, vamos a hablar inglés, español. Inglés, español. Si usted tiene preguntas, hágalas. Si usted no comprende algo, no importa. Yo le vuelvo a explicar. Ok. No hay ningún problema con eso. Vale. Ahora, vamos a empezar con esto que es bien importante. ¿Qué es? The alphabet. El alfabeto. Ok. Veamos. ¿Alguien acá sabe el alfabeto en inglés? ¿Qué nos lo pueda decir? ¿Un voluntario? Ajá. ¿Nadie? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. Vale. Entonces, no tenemos ningún voluntario. Le da pena quizás a alguien que sí lo sabe. Ok. Pero no tenga pena. Si usted sabe algo, dígalo. Ok. Que no le dé pena. Ahora, vamos a comenzar con the alphabet. A ver, usted solito ahí en ese momento diga the alphabet. The alphabet. Bien. Ok. ¿Usted solito en ese momento? Ok. No active su micrófono. Ya vamos a ir. Yo le voy a preguntar a uno por uno. ¿Sí? Básicamente, vamos a empezar a repetirlo. Usted lo hace solito en ese momento ahí, sin activar su micrófono. Después sí lo vamos a activar. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Y, esa Z tiene que ser bien notoria. Z, 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 Z. Ok. Esa vibración se tiene que escuchar. Bye. Entonces, vamos a ver. Escuche bien lo que vamos a hacer. ¿Tienen preguntas acerca de la pronunciación? No. Bye. Marco me va a pronunciar de la A a la D. Zuleyma de la E a la H. Irvin de la I a la L. Frank de la M a la P. Yvette de la Q a la S. Marcelo de la T a la V. Brian de la W a la Z. Ok. Marco. A, B, C, D. Zuleyma. E, F, G, I, K, R, G, F, G, I, G, 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 G. Sería de la L, ¿verdad? L-M-M-O-P Thank you, Irving. Frank, continúe. Hasta la U. No le escuchamos, Frank. Ok, vamos a esperar que él solucione el inconveniente con el audio. Vamos a continuar. Yvette, de la Q a la T. Yvette, active su micrófono. Hola. Sí, hoy sí. U-R-S Ok, thank you. Marcelo, de la T a la W. T-U-B Ok, and Brian. Sorry, but I forgot the pronunciation with the Y. Why? Why? Y and C. Sí. Ok, thank you. Very good. Ok, that's the alphabet. Ok, es el alfabeto. Lo vamos a seguir repasando. Pero es lo primero que teníamos que cubrir el día de ahora. Lo vamos a seguir repasando, pero también repáselo usted solito. ¿Sí? ¿Sí? En su casita. Ahora vamos con los days of the week. ¿Qué son los days of the week? Los días de la semana. So we have Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. ¿Otra vez? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. ¿Qué día es el día de hoy? Ok, eso no es die, es day. Todos terminan en day. ¿Sí? Todos. En day. Ok. So, ¿qué día es ahora? Which day is it today? Which day? Is it Sunday? Is it Monday? Is it Wednesday? Today is Wednesday. Very good. Ok, muy bien. Para los que no comprendemos Wednesday es miércoles. Ok, aquí tenemos Sunday significa domingo, Monday, lunes, Tuesday, martes, Wednesday, miércoles, Thursday, jueves, Friday, viernes, and Saturday, sábado. ¿Tienen preguntas acerca de pronunciación de los días de la semana? Si no, vamos a tomar a alguien al azar para que nos los pronuncie. No sé si es una pregunta. Sí, Frank. Ahora sí, Frank. Ok. Ok, Frank. Ya que le funcionó su micrófono, Frank, ayúdenos con la pronunciación. Ok. Sunday, Monday, Thursday, Thursday, Friday, and Saturday. Ok. Este nuevamente es Tuesday. 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 Muy bien. Y se le olvidó el día de ahora. Miércoles. Wednesday. 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 Perfect. Thank you. Vamos a ver el último, otro voluntario. A ver, ¿quién quiere pronunciarlos? ¿Primero Reinaldo y después Marcelo? Ok. Sería Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Very good. Yes, Reinaldo. Marcelo. Sería Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Ok. Otra vez. Vamos. Tuesday. Este, Marcelo, Tuesday. Tuesday. Ok. Ahora, viernes, Friday. Friday. Muy bien. Ok. ¿Alguien más que quiera participar en este momento? Levante la manito. Ok. Liliana. Veo a Liliana. También vi a Irma, que levantó la mano. Ok. Very good. Vale. Vamos, Liliana. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, viernes, se me olvida. Friday. Friday, Saturday. Perfect. Thank you. Irma. Sunday, Monday, Thursday, Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday. Ok. Thank you. Ok. Recordemos una nueva vez, Tuesday, Tuesday. Ok. Tuesday. Very good. So, let's move. Next. Ok. So, now, let's focus on months of the year. Los meses del año. Ok. Empezamos con enero, como usted puede ver aquí. ¿Sí? Acá, tenemos enero. El primero es enero. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Vamos con la pronunciación. Enero se pronuncia, hágalo usted solito. Ok. January. Anótelo. ¿Cómo suena? January. January. Luego tenemos febrero. February. 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 Ok. March. March. Ok. April, 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 como una O, April. May, June, July, August, September, October, November, and December. La última vez y después voluntarios. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Ok? Alright. So, from the ones that didn't participate before, de los que no participaron anteriormente, veamos. ¿Quién quiere participar esta vez? Yo, teacher. Thank you. Ok, Irving. Ok. Sería January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ok. Thank you, Irving. Now, just remember, this one is May. Ok. En julio, ¿cómo se dice julio, Johnny? Sorry. ¿Cómo se dice julio? July. July. Very good. Ok, July. Muy bien. Ok. Veamos, ¿cómo se dice abril, Erika? April. Ok. Eh, veamos, Jocelyn. Vamos, Jocelyn. Todos los meses del año. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, y December. En december. Very good. En december. En december. Thank you. Ok. When is your birthday, Marco? ¿Qué mes? ¿En qué mes es su cumpleaños? No la escuchamos. April. April. Yvette. Thank you. Yvette, ¿cuándo es su cumpleaños? ¿En qué mes? July. 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 Thank you. Luis. ¿Qué mes es su cumpleaños? March. March. Jose. Jose Enrique. Ok. Perdón. My birthday is in May. May. Ok. Very good. ¿Tenemos alguna pregunta con los meses del año? Recordemos nada más. Este es July. Anótelo. July. Este es May. April. Y este abril es April. April. Ok. Ok. Mañana se lo voy a volver a preguntar. Vamos a ver si tenemos retentiva. A la mañana. Perdón. Con el de febrero sí me quedo un poquito de duda. Ok. Con el febrero vamos a decir February. 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 Sí. May. ¿Estamos bien, José? Sí. Gracias. Ok. Frank. Sí. March. Sí. March. Sí. Sí. Abril. April. Sí. March. Abril. May. Sí. April. En May. Correcto. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No. Vamos. Continuemos. Bien. Occupations. ¿Qué es una ocupación? Vamos a comenzar y voy a elegir a Johnny. Johnny. Johnny, ¿me puede ayudar leyendo el texto que dice acá? An occupation. ¿Cómo usted pueda leerlo? Ok. Ok. Permítame que lo tengo. Lo voy a abrir. ¿Es del teléfono o lo voy a abrir? De su presentación casi no lo veo. Ah, no sé si se puede agrandar. Sí. Lo puedo agrandar. Ya le hice. Ok. Occupation. An occupation is something to make money. An occupation is also called a job. Yes. Thank you. Ok. So, occupations. An occupation is something you do to make money. So, una ocupación es algo que hacemos para tener dinero. Entonces una ocupación es también llamado un trabajo. Tenemos algunas de las ocupaciones, algunos de los trabajos, no todos, pero a medida que vayamos avanzando vamos a ir aprendiendo más vocabulario. So, we have the first one, teacher, teacher, athlete, police officer, artist, firefighter, firefighter, astronaut, chef, engineer, nurse, nurse, soldier, soldier, doctor, and farmer, teacher, maestro, athlete, atleta, police officer, un policía, artist, un artista, firefighter, un bombero, astronaut, astronaut, chef, bueno, es el mismo término, un chef. A estas palabras se les conoce en inglés como borrowing, prestadas. Hay muchas palabras en el español que son prestadas del inglés y chef es una de ellas. Ok, chef es una de ellas. Engineer, ingeniero, nurse. ¿Qué es una nurse? Es una enfermera. Soldier, soldier, soldado. Doctor, doctor. Y farmer, un granjero. Este día vamos a hablar de su ocupación personal, ¿sí? Suya. Así que vaya pensando cuál es su ocupación porque lo vamos a discutir este día. Ok. Ahora, vamos con lo primero. Acá tenemos ciertas ocupaciones que están en el libro. Eso lo va a encontrar usted en el libro. Ok. Meinen's. ¿Qué es Meinen's? ¿Qué significa Meinen's? ¿Alguna idea o alguien sabe? ¿Alguna vez han visto esa palabra o nunca la habían visto? Meinen's. Y anote la pronunciación. Meinen's. Meinen's. Ok. Meinen's es alguien de mantenimiento. Mantenimiento. Ok. Mantenimiento. Meinen's. Supervisor. 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 Engineer. Como lo mencionamos antes, ingeniero. Floor Manager. Es un gerente de piso. Un Floor Manager. Un Truck Driver. ¿Qué es un Truck Driver? Motorista. Sí. ¿Y qué maneja un Truck Driver? Un, ya sea, trailer o camión. Correcto. Un Truck Driver. Porque un bus lo maneja un Bus Driver. Muy bien. Ok. Y la última. Secretary. Un Skrump by Tere. Ahora vamos a un Skrumpel. Qué significa Un Skrumpel? Un Skrumpel. Significa. Ordenar. Un Skrumpel. Cuando usted vea esta palabra, le están diciendo que tiene que ordenar algo que está desordenado. Anote esta palabra porque la va a ver muy seguido. Unscramble. Unscramble the following letters to discover the occupations. Vamos a ordenar todas estas palabras para ver qué ocupación es la que está escondida en este enredo de palabras. Veamos, la número uno. ¿Cuál es la ocupación que está escondida en la número uno? Reinaldo. Engineer. Engineer. Number two. Very good, Reinaldo. Yes. Number two. Somebody else. ¿Qué ocupación es number two? Yvette. Secretario. Oh, okay. Number three. Secretario. Very good. Yes. Number three. And number two. Sorry. Don't worry. Okay. Floor manager. Floor manager. Very good, Yvette. Number four. Troc driver. Secretario. Number four. Driver. Yes. Troc driver. Number five. Erika. Supervisor. Thank you. Supervisor. And number six, Erika. Erika. Maintain, nice. Okay. Thank you, Erika. Let's see. Jocelyn. Which was the pronunciation? ¿Cuál fue la pronunciación de esa palabra? La que acaba de decir, Erika. Es esta. ¿Cuál dijimos que era la pronunciación? Maintain, nice. Okay. Vamos a ver uno más. Brian. ¿Cuál era la pronunciación? Mainance. Mainance. Okay. Mainance. Mainance. Okay. Bye. Perfecto. Do you have any questions? Tienen preguntas? Por el momento. ¿Estamos bien? Bye. Entonces, vamos a comenzar con el tema para poder pasar a speaking, que es hablar. ¿Sí? Vamos a comenzar con el verbo to be. ¿Alguien sabe qué es el verbo to be? Tengo entendido que es el verbo cero estar. Cero estar. Muy bien, José. Very good. ¿Alguien más? No? Okay. Perfecto. So, el verbo to be, cero estar. ¿Alguien sabe los auxiliares que utilizamos? ¿Los auxiliares? Is, y are. Is, y are. ¿Y cuál es el otro? Am. Am. Okay. Muy bien. Sí. Utilizamos. Am, is, and are. Muy bien. Tenemos un ejemplo para comenzar. I am very excited to learn. ¿Qué decimos? Yo estoy muy emocionada. De aprender. ¿Ok? Aquí vemos el verbo to be. I am. Ahora. Positive form. Como ustedes lo mencionaron anteriormente, utilizamos am, is, and are. Fíjense bien. Cada sujeto. ¿Qué es un sujeto? Un sujeto es yo, tú, él, ella, nosotros, ellos. Eso. Aquí tenemos I. ¿Qué es I? Es yo. Okay. I. He. Él. Él. He. Él. Él. She. Ella. It. Eso. Por eso que la película del payaso se llama it. ¿Sí? Y la pronunciación es como una E. Porque no es eat. Eat es comer. Es un verbo. Esto se pronuncia it. It. Hágalo porque vamos a tener que decir it. Okay. Usa solito. Pronuncia. Ahora. You es tú. O puede ser ustedes. Depende del contexto. Nuestro. We. Nosotros. We. Y de ellos. Otra vez para los que están anotando. I. Yo. He. Él. She. Ella. It. Eso. You. Tú. O. Ustedes. We. Nosotros. De ellos. Ahora si se fija. Cada sujeto. Tiene su. Okay. No hay problema. Bien. Cada sujeto. Cada sujeto. Tiene su parejita. Mire. I. Am. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo poner. I is. No puedo poner. I are. Eso no se puede poner. He is. No podemos poner. He are. Or he am. Porque cuál es la parejita. Es is. She is. It is. Siempre que usted vea. Estos pronombres. Estos tres. He. She. And it. El verbo to be is. Es. Siempre. Ahora. Si usted ve. En lugar de esto. De. En lugar de she. Usted ve. María. Entonces. ¿Cuál es el verbo to be de María? Uh-huh. Is. Is. Porque es ella. Es una mujer. Si usted ve Juan. Entonces es. Es siempre. Pero es de él. Okay. Y ahora. Tenemos. You are. We are. They are. Okay. Entonces. Si usted ve. Juan y María. ¿Cuál es el verbo to be? Juan y María. Son dos. Son dos. They are. They are. Entonces el verbo to be es are. Juan y María are. Okay. Para que vayamos comprendiendo. Porque algunas veces van a haber nombres en lugar de esos sujetos. Y no se confunda cuando usted vea Juan y María. Uy. Pero. No lo vimos. Vean. Solo vimos they. No. Pero estamos explicando. Que siempre que vea sujetos. Dos sujetos. Siempre. Son they. Ahora. La estructura. Sujeto. Subject. Subject. Plus verb to be. Plus complement. Sujeto. Más el verbo to be. Más el complemento. ¿Y cuál es el complemento en esta oración? Happy. Happy es feliz. Okay. Feliz. Entonces si yo digo I am happy. Yo estoy feliz. He is happy. Él está feliz. She is happy. Ella está feliz. It is happy. Eso está feliz. You are happy. Tú o ustedes están felices. We are happy. Nosotros estamos felices. They are happy. Ellos están felices. Esas son las positivas. Tenemos preguntas. Do you have any question or doubt? No? Okay. Let's continue then. También tenemos negativas. Tenemos positiva. Tenemos negativa. ¿Cuál es la negativa? El verbo tú viva en negación. Por ejemplo. I am not sad. He is not sad. She is not sad. It is not sad. You are not sad. We are not sad. And they are not sad. Si usted se fija. Se le pone el not. Y esto ya me hace la oración negativa. Teacher. ¿Qué significa sad? Trist. I am not sad. Yo no estoy triste. Él no está triste. Ella no está triste. Eso no está triste. Tú no estás triste. Nosotros no estamos tristes. Y ellos no están tristes. ¿Ok? Muy bien. Ahora. Interrogative. ¿Tenemos preguntas de la negativa? ¿No en este momento? Ok. Don't worry. Interrogative form. En la interrogación. Tenemos. Fíjense bien. Un símbolo de pregunta. ¿Y cómo se dice símbolo de pregunta? Se dice. Question mark. Question mark. Question mark. Y esto nos hace saber. ¿Qué es una pregunta? Ahora. Verb to be plus subject. El verbo to be ahora pasa a primer lugar. El sujeto va en medio. Y el complemento va al final. Y el signo de interrogación. Esa entonación de pregunta se tiene que hacer. Esa entonación de pregunta se tiene que hacer. ¿Y el signo de respuesta? Si yo le pregunto. Are you sad? ¿Cómo me va a responder? Are you sad? No, no, I am not sad. Ok, muy bien. Ahora, con esto hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque si le pregunto, are you sad? Usted me va a decir, no, I am not. No, I am not. El verbo to be no se le tiene que olvidar nunca. Ahora, si yo le digo, are you happy? Yes. ¿Cómo sería? Yes, I am happy. Yes, I am. Or yes, I am happy. Pero como damos respuestas cortas, yes, I am. Pero muy bien. ¿Ok? Vale, perfecto. ¿Tiene alguna pregunta acerca de la interrogación? ¿O estamos bien? Estamos bien. Muy bien, voy a necesitar ayuda. Tania, ayúdeme a leer el primer ejemplo. Luego, segundo ejemplo, Irma. Tercero, Johnny. Cuarto, Liliana. Y el último, please, Jocelyn. Ok. Tania. Creo que el micrófono. Sí, el micrófono no funciona. ¿En inglés? Sí. Ana y diez o ten. flexible, yeah, ill, yeah, all. Thank you. Yes, thank you. Next. And I am teacher. Ok. Otra vez Irma Creo que está silenciada I am a teacher Ok Pronuncisión Am I a teacher? Am I a teacher? Perfect, thank you Yes Irma Teacher Teacher, very good Next, number three She is not very happy Good, Johnny Next My brother is tall Perfect Next Are they teacher? Very good You are really good Ok All right So now Ya vimos gramática Ahora necesito que usted me diga y complete las siguientes oraciones Utilizando la forma correcta del verbo to be Número uno ¿Cómo sería? Alan is a truck driver Perfect Alan is a truck driver Number two Number two I am an assembler I am an assembler I am an assembler Good Number three Michelle Michelle is floor manager Go Irving Okay Michelle Is floor manager Is a floor manager Floor manager Yes Number four Marcelo 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 He is not a floor manager He is not a floor manager He is not a floor manager Very good Good Okay Sigamos Number one I am I am I am happy Okay Oración completa Number two You are scared You are scared You are scared Number three He is small He is small Perfect Number four She is surprised Surprise Very good Number five Number five It's brown It is brown Yes Number six We are young We are We are young Number seven You are tall Number eight They are old Number nine Jack Jack is Brazilian Okay Jack is Brazilian And number ten The dog is black The dog is black Good Okay So now Let's continue Okay Alright So esta vez Le voy a dar un número A cada uno Así que ponga atención Number one Liliana Number two Eric Escalante Number three Luis Number four Johnny Number five Brian Number six Frank Number seven Suleyma Number eight Yvette Number nine Let me see Marco And number ten Please Jocelyn Okay Okay Number one Cindy Cindy Is my Best friend Very good Liliana Number two Peter And Kate Is Classmate Okay Peter And Kate We have Two Eric Tenemos Dos sujetos Peter And Kate Is Classmate Okay Okay Veamos Peter And Kate Tenemos dos sujetos Entonces Eric ¿Qué sucede con los Plurales? Se recuerda Los plurales Cuando son dos Utilizamos R R Muy bien Utilizamos R Entonces ¿Cómo sería Number two Eric? Peter And Kate Are Classmates Are Classmates Well done Yes Number three Johnny Is my Brother Yes Four You are A good Student Yes Number five They are In the Classroom Very Good Six Number six Okay It is An apple Yes Seven Felicia And I Are Sisters Well done Yes Plural Two Right Are Eight I am Healthy Sure Very Good Number nine There Is A book Back Okay And the Last one Number ten You are A doctor You are A doctor Okay Well done Okay Muy bien Ahora Necesito que Todos En el chat Todos Vamos a Rearrange Reorganizar Estas oraciones Si se ve Están como Desordenadas Usted Las tiene Que Ordenar Les he Dejado La Estructura Para que Seguí Entonces Vamos El Primero Que la Mande Organizada Y Ordenada Todo Tiene Un Punto Okay Hipotéticamente All right So Número Uno Okay She Is My Mother Okay Muy Bien Number Three Okay I Veo She Is My Mother They Is Mother She Is My Mother Okay The Girl Is In The Room The Girl Is In The Room Very Good Jose Jocelyn She She's My Mother My Dad Is Smart Suleyma Luis My Dad Is Smart Irving Francisco Okay The Girl Oh Jocelyn La Escritura My Dad Irving La Escritura Irving My Dad Is Smart No My Dad Is She's Not My Sister Okay Suleyma Eric The Dog Is On The Bed She's Not My Sister The Dog Is On The On The Dead Y Bet La Escritura My Doctor Is Good Okay My Doctor Is Good Jocelyn Okay She's Not My Sister Oh Irving She She Not Is Or She Is Not The Dog Is On The Bed My Mother Is A Doctor The Dog Is On The Bed The Dog Is On The Bed On The Bed Or The Bed Aja La Escritura La Escritura Okay So now Necesito que todos me manden una oración Inventada Utilizando el verbo to be Okay Hurry up Okay My Mother Is A Great Person She Is Beautiful Okay My Father Is An Engineer My Dog Is Cute She Is An Excellent Student Okay Peter And David Are Very Happy Very Good My Sister Is Very Ugly Okay My Son Is Smart I Am So Nervous Okay Let Me See My Sister Is Intelligent Okay Intelligent Okay Intelligent My Brother Is Engineer Okay My Brother Is An Engineer Okay Yo tengo Una Pregunta Yes Cuando Dice Engineer Is A N Nada Más O An A N An An Okay An Okay Thank you Thank you Okay Excelente Que hagan Preguntas Okay Excelente My Dad Is A Teacher Un Un Maestro En Español Nosotros Decimos Mi Papá Es Maestro Pero En Inglés Tenemos Que Decir Mi Papá Es Un Docente Tenemos Que Poner El A O An Muy Bien Ahora Necesito Que Todos Me Manden Una Oración Negativa Todos Negative Sentence Negative Hurry Up Negative Negative Okay Let me See I Am Not A Doctor Frank Okay Perfect They Are Not Bad Guys Perfect I Am Not Negative Yes Jocelyn Jose I Am Not Okay Okay My Mother Is Not A Nurse I Am Not Happy My Mother Is Not A Doctor Liliana He Is Not A Teacher I Am Not Happy Okay Okay Let Me See Something That I Saw My Okay Frank My Dad Is Not A Teacher Okay You Are Not Doctors My Brother Is Sad Okay Observations Okay Observaciones ¿Cómo podemos decir No Tengo Sueño? ¿Cómo Podemos decirlo? I Am Not I Am Not Sleepy Sleepy I Am Not Sleepy Otra 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 Palabra Que Quería Resaltar Mí Tame I Am Not Sleepy La Escritura Verifiquemos La Escritura Erwin La Escritura La Escritura Guys Okay Bye Recordemos Que I Am Not No I Am Not Sleepy Le Falta La Y Ahí Okay So El Pronombre I Tiene Que Ir Siempre Con Letra Mayúscula No No Puedes Ponerlo Con Letra Minúscula Okay Bye Ahora Si Momento De Practicar Espero Que Todos Tengamos Abierta La Clase Espero Que Todos Tengamos Abierta La Clase Porque La Va A Utilizar Lo Voy A Separar La Va A Utilizar Así Que Ábrala Recuerde Que No Se Si Todos Estábamos Cuando Mandé El Enlace No Se Si Todos Estábamos O No Pero Lo Voy A Volver A Mandar Voy A Mandar Enlace Déjenme Lo Voy A Mandar Nuevamente El Enlace Para Que Usted Vaya Y Vea La Clase Es Este Ya Lo Mandé Al Chat Bueno Eso Es Lo Que Usted Va A Ver Si Entonces Va A Abrir Este Recuerde Este Este Link Está Cabalito Aquí En la Primera Pestaña Dele Clic En la Pestaña Esa Y Va A Ver Esto Le Da Clic E Inmediatamente Usted Va A Observar La Clase La Que Estoy En Este Momento Proyectando Ok Entonces Permítame Va Va A Ver Esta Página En Ese PDF Vaya Y Verifique Esta Página Es La Página 28 ¿Qué Vamos A Hacer Vamos A Empezar A Practicar Uno Va Ser Mary Y El Otro Va A Ser Romeo Ok Eric Ya Lo Mandé Aquí Al Chat Ya Lo Mandé Aquí Al Chat Aquí Está En El Chat Ok Ok Tania Ya voy a llamarla Entonces Para poder Solventar Eso No se Preocupe Ah Ok Creo que A Tania Le mandé Individual Permítame Todo en la Reunión Vaya Ya mandé El El link Nuevamente En el Chat Aquí Está Ahí Está Vaya Y lo Abre Y vamos A empezar Con Esto ¿Qué Vamos A Hacer Uno Va A Ser Eh Uno Va A Ser Mari Y la Otra Persona Va A Ser Romeo Ok Y Luego Ok Eso Es Precisamente Lo Que Tenemos Que Evitar Bien Ahora Y Luego Vamos A Practicar Con Esto Se Va A Presentar Con Su Compañero Primero Vamos A Practicar Este Y Luego Vamos Con Este I Need One Volunteer Necesito Un Voluntario Mi Teacher Thank you Reynaldo Ok So Usted Es A Bueno No Yo Soy A Y Usted Es B Hi Hi Am Isam R Hi Isam R I Am Ray Nilo Nice To Meet You Nice To Meet You Too Are You An English Teacher No No I Am Not I Am A Secretary And You I Am Engineer Ok I Am An Ok An An Engineer Fantastic You Where Are From I Am From San Salvador And You I Am From Santa Ana Ok Y Ahí Terminamos Ok Lo Voy A Mandar A Diferentes Salones Ok A Diferentes Salones Vamos A Practicar En Parejitas Y Yo Los Voy Estar Rotando Si Usted Se Va A Cambiar De Salón Cada Tres Cuatro Minutos Ok Entonces Tenemos Que Practicar Esto Lo Más Rápido Posible Vamos A Ver Este En Pronunciación Good Morning I Am Miss Mari Mar Garcia I'm The New Secretary Nice To Meet You Nice To Meet You I Am Mr. Romero Lobos And They Are Mr. Rodrigo Campos And Mr. Perez Welcome We Are From The Marketing Department No I Am Not I Am From The Quality Department They Are Marketing Managers Yes We Aren't From The Same Department But We Are Colleagues Thank You So Much For The Information So Lo Mismo Uno Es Mary Romeo El Otro Rodrigo Am Okay Practiquemos Uno Y Uno No Importan Los nombres Que aparezcan Ahí Vamos a Tener Turnos Uno Marco Uno Suleyma Uno Marco Uno Suleyma Uno Marco Uno Suleyma Y Después Nos Pasamos Al Siguiente Tienen Preguntas No Okay En este Momento Vamos a Vamos a Enviarlos A diferentes Salones Permítame Vamos a Crear Los Salones Okay Tiene Que Aceptar La Invitación Tiene Que Aceptarla Okay Comencemos A Practicar Buenas noches Hola Hola Yo creo que Irma Usa El Micrófono Apagado Hola Es que Estoy Buscando No Logro Ver La Clase O sea O sea Me avisan A ver O sea Le encontró Ivette Sí 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 Ahí Ahí la Tengo Entonces Si usted Puede Esa es de la Computadora Sí Trata de Compartir Su pantalla ¿Cómo ¿Cómo va aquí para Compartirla? Si ve Abajito Dice Compartir Pantalla Va a Zoom A donde está la Reunión Compartir pantalla Trata de Compartir La B Ya la encontré ¿Ya la encontró? Sí Ya la encontré Esto Ok Muy bien Eso es lo que quiero que hagas Se coordine Y las dos Practices Muy bien Ok 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 Good morning I am Mary García I am The New Secretary Nice to meet you Nice to meet you I am Mr. Romeo Lobos ¿Cómo? Sigo yo Sí Con Romeo Es cierto No I know I am From The Quality Department DI Marketing Manager Yes We are From The Department But I am Disturbeds Yes We are From The Department We are College Thank you Thank you Thank you So much For For the Information Okay Guys Pronunciation Pronunciación Department 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 Okay Now Information 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 Very good Continue with the Second Okay The second one Okay Good morning I am Miss Murray Gardner Okay Are you Practicing Yes We do All right So I Want to I want to Hear you Okay Good morning I am Miss Mario Garcia I am The new Secretary Nice to Meet you Nice to Meet you I am Mr. Romero Lobos And They are Mr. Campos And Mr. Luis Perez Welcome We are We are From The Marketing Department No I am Not I am From The Quality Department They Are Marketing Managers Yes We Aren't From The Same Departments But We Are Collage Thank Thank you Thank you So much For the Information Okay Repeat After me And say Colleagues Colleagues Jose Colleagues Colleagues Yes Okay On Rodrigo's Line Yes We aren't From The Same Department But We Are Colleagues Okay Colleagues Okay The Next One La Misma Parte No El Siguiente Perdón El Siguiente Sería Hi I am Enrique Hi Enrique I am Brian Nice To Meet You Nice To Meet You Too Are You An English Teacher No I Am Not I Am Doctor And You I Am A Student For The University Of El Salvador Fantastic Where Are You From I Am From San Salvador And You Me Too I Am From San Salvador Okay Perfect So I'm Going To Switch I'm Going To Switch You With Another Person Okay Okay All Right So Let Me See I'm Going To Send Okay Seven And Eight And Let me See Joan Number One All Right Number One Event Number Five Event Number Five And Okay Hi Hi Okay Marco Is Coming Okay Ya Viene Marco Okay Una Consultita Como Como Se Pronuncia College 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 Yes College Gracias Okay Okay Empezamos Marco Empezamos Compañera Good Morning I am Miss Mary Garcia I'm The New Secretary Nice To Meet You Nice To Meet YouTube I Am Mr. Romeo Lobos And They Are Mr. Rodrigo Campos And Mr. Hello Okay Okay Good morning I am Mr. Mario Garcia I am The New Secretary Nice To Meet You Nice To Meet You I Am Mr. Romeo Lobos And They Are Mr. Rodrigo Campos And Mary Luis Perez Welcome We Are From The Marketing Department No I Not I From The Quality Department Our Marketing Hello 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 Irma Hello Okay I'm going to I'm going to Okay Did you finish Yes Okay So Let's See Okay I'm going To Switch Let me See Where Are You Okay Brian Let's Go Right Here And Let Me Bring Luis With You Okay So You're Going To Practice With Luis Do You Have Any Questions Erika No 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 Okay So Just Let Me Bring Okay Give Me One Second Okay Okay You Are Going To Practice With Reynaldo Ya Va A Unirse Okay Ya se Va A Unir Okay Dime Un Segundo Reynaldo Ha Reynaldo 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 Somebody Somebody Else With You Um Let Me See There You Go We're Going To Practice With Liliana Okay Ya se Va Unir Okay Okay Yo Liliana Ya se Va Unir Ah Bueno Déjeme Nada Liliana Recibiendo Notificación Que se Tiene Que Mover De Salón Okay Thank you Sure Yes En el Grupo Antes De La Anterior Había Estudia Con Brian Ah Si 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 Es 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 Eh Vaya Permítanme Que En Ese Momento Tania Vanessa Ok Déjeme Verificar Algo Porque Veo Que Tengo Alguien Espera Eh Ok Voy a Moverlo A la Ocho Eh Brian A la Tres Eh You Jose Yes A las A las 5 Eh No A las 5 Hola 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 Tania Escucha Eh Si Si La Escucho Ah Ok Estaba Practicando Con Alguien Eh Si Había Otra Muchacha Pero No Me Dijo Nada Vale Le Voy a Asignar A Una A Un Salón Vale Ok So Let me Switch Ok Yes Ok Teníamos Una duda Con La primera Oración Que dice Good Morning I Am Miss Mari García Pero Ahí Donde Está Contractado Esta Esa Pronunciación No Me Cuesta Ah Ok Esa Es Good Morning I Am Mister García I The New Secretary Nice To Meet Correcto Ok Otra Que Nos Cuesta Es Este Que Dice Donde Está Rodrigo La Penúltima Yes We Are Not We Aren't We Aren't From The Same Department 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 It Is Good But But We Are Colleagues 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 Ah Ok Colleagues Yes Ok Vamos A llamarlos De nuevo Para La Asistencia Deme Un Segundo Ok Ok Bueno Los he llamado nuevamente Porque vamos a tomar nuevamente la asistencia Ok Vamos a tomar la asistencia nuevamente Vamos a esperar a que todos estén en la sala Para tomar la asistencia ¿Tienen alguna pregunta acerca de la pronunciación? Mientras esperamos a que todos se unan Yes Yes Teacher Muy bien Colega Muy bien Colleagues Esa palabra que sale ahí es Colleagues Con la S Pero Colleagues En singular es Colleague Colleague Pero ahí es Es plural Creo que ya estamos todos Sí Yo creería que ya estamos todos Creo que no falta nadie Sí Bye Vamos a pasar nuevamente la asistencia Brian Antonio Castro Molina Presente Presidente Sorry Ok Don't worry Cristian Marcelo Ramírez Morán Present teacher Ok Elmer Alexander Cotosorto No Ok Elmer Erika Beatriz Méndez Present Franklin Emanuel Flores Portillo Present Present Ok Eh Gerson Josué Abarca Aranda No Ok Irma del Tránsito Alegría Martínez Present Thank you Irving Francisco Peraza Herrera Present Thank you Present Ok Ivette Elvira Aquino Peña Present Thank you Johnny Iván Argueta Argueta Present José Enrique Filesar Alas Perdón No me han tirado el micrófono Present Ok Jocelyn Guadalupe Romero Present Ok Kelvin Omar Martínez Ramírez No Ok Liliana Beatriz Jiménez Colorado Present Liliana Luis Ernesto Nuyla Castro Present Teachers Ok Marco Rubén García Rodríguez Luis Martínez Luis Martínez Presente 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 Yes Reinaldo Alberto Vázquez Torres Presente Ok Thank you Tania Vanessa Moreno Presente Thank you Eh Suleyma Guadalupe Picas Aguilar Presente Ok Suleyma Thank you Ok I wanna listen To some of you Vamos a escuchar Algunos de ustedes Hacer roleplay Vamos a elegirlos Desde la lista Ok Vaya Primero Elmer En Firma del tránsito Ok Ok Elmer A mí También Vaya Veamos Haríamos el de Mary ¿Verdad? Sí El primero Ok Eh Elmer Alexander Cotto Sorto Ok Vale Entonces Vamos con Cristian Marcelo Ramírez Murán Presente Ok Vaya Primero Vamos a hacer el de Mary Romero Rodrigo Romero Rodrigo Mary Ok Uno Marcelo Uno Irma Uno Y Uno Ok Eh Good morning I am Miss Mary Garcia I am The new Secretary Nice to meet You Nice to meet You So I am Mr. Romero Lobos And They Are Mr. Rodrigo Campos And Mr. Luis Pérez Welcome We are From The marketing Department No I am Not I am From For The Quality Department They Are Marketing Manager Yes We are From The same Department But We are Colle Very Good Thank You So Much For The Information Ok Thank You Ok Next Do I Have Some Volunteers Tengo Voluntarios Que Quieren Participar Mi Teacher Ok 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 Irving And Let's See Ok So Irving And Then Reynaldo Ok To Switch Ok Good Morning I Am Mario Garcia I The Secretary Nice To Meet You Ok Don't Worry Nice To Meet You To I am Mr. Romero Lobos And they are Mr. Rodrigo Campos And Mr. Luis Perez Welcome We are from the Marketing Department No I'm not I am from the Quality Department They are Marketing Managers Yes We are From The Same Department But We are Callways Thank you So much For the Information Ok Very good Now Do Voluntarios Para Hacer El Segundo El De Ustedes Ok Thank you Jocelyn Ok And Frank Ok Frank And Jocelyn Jocelyn You Start And Then Frank Ok Hi Hi I Am Jocelyn Frank Ok 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 Creo que nos perdimos Sí, 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 me perdí Porque estaba Ok, vamos, comencemos nuevamente Ok Jocelyn Hi, I am Jocelyn Hi Hi, I am Frank I am Nice to meet you Nice to meet you too We are An English teacher No I am I am role manager And you I am An engineer Fantastic Where are you from? I am from La Libertad And you I am from San Salvador Perfect Perfect Thank you Perfect Well done Johnny You are A Luis You are B Okay Hi, I am Johnny Hi, Johnny I am Luis Nice to meet you Nice to meet you too Are you an English teacher? Are you an English teacher? That's a part of me Are you an English teacher? No No I am not I am a pilot And you? I am police Fantastic Where are you from? I am from San Vicente And you? I am from San Siobar City Okay Okay All right So Nice Nice, right? Okay Letter A Tania Letter B Letter B Please Let me see Suleyma Nice to meet you too Nice to meet you too I am from San Siobar City I am not I am a doctor And you? I am an auxiliary credit Fantastic Where are you from? I am I am from El Salvador And you? I am from San Salvador Okay Perfect Okay So We are going to wrap up Right here Ya vamos a ir finalizando Recordemos La persona que se tiene que quedar este día Para el feedback ¿Quién es? Según nuestra hoja Ajá Aquí está Brian Antonio Correct Brian Antonio Okay So Brian Antonio Después de la clase Nos quedamos 10 minutos Para poder Generar el feedback Ahora Nada más Cosas generales Para que no se le olvide El día de mañana Okay Bueno El día de ahora Tenemos que completar Entre el día de ahora y mañana ¿Qué tarea? Tarea Número Uno No se le olvide Tarea número uno Recuerde Reglas generales La cámara Tiene que estar Encendida Toda la clase Durante toda su clase Si Su cámara debe ser Encendida ¿Qué más? Su nombre completo Por favor Okay Tiene que estar Completo ese nombre El día de mañana Veo que solamente Me pone un nombre Y un apellido No Tiene que ser Todo el nombre Eric Tiene alguna pregunta No solamente Comentarle que La cámara ahorita Me ha estado fallando Por eso es que No No se puede observar El video No sé por qué No la haga Ah ok Si veo que Que está como Se ve como Ocre Pero ok No se preocupe Irving A mí me quedó Una duda Sobre respecto El a Y el am O sea Dijo que Digamos Cuando Dijo que En inglés Se tiene que decir Que es un teacher ¿Verdad? Por eso Por ejemplo My mother Is a Teacher Yes Pero si yo digo I am Digamos Yo soy un ingeniero Tengo que decir Am O sea I am Am teacher Pero no sé En sí El En qué se tiene que ocupar El a Y el am Vale Perfecto Es mi duda Nada más Ok Bien En ese momento Le voy a dar Una pequeña explicación Sin embargo El día de mañana Vamos a cubrir Un poquito más Extensamente El tema El a Se utiliza Cuando Por ejemplo Nosotros decimos I am A teacher Lo que usted ve acá Lo que usted ve acá Que le sigue Es una t I am A teacher Es una consonante ¿Sí? Y el am I am I am I am Accountant Por ejemplo Un contador Or an engineer Entonces El an Se utiliza Cuando tenemos Sonido de Vocal Por eso es que No podemos decir I am A Accountant Porque la regla Dice Cuando el sonido Es una vocal Decimos An Y cuando es Una consonante Es A Pero mañana Lo vamos a cubrir En general Y usted va a poder Observar Más ejemplos Y la duda Se le va a aclarar Un poquito más ¿Está? Ok teacher Pero el significado Entonces Si es el mismo Si Referirse a uno Correcto Lo que cambia Es la gramática Pero el significado Es lo mismo Ok Gracias Ok Marco Hola Este Fíjese que yo Tengo un problema Con la plataforma Que no me reconoce El correo Y yo he estado Escribiendo Pero no me dan Respuesta Yo me conecto a la clase Porque no quiero perderla Pero no sé Por qué no me agarra Cuando quiero Activar la cuenta No me reconoce El correo Ok Marco Ok Estoy anotando su nombre Y toda la información Para poder nosotros Solventar eso No se preocupe Muchas gracias Vale Perfecto Jocelyn Sí Buenas noches Lo que yo quería Era ver si nos podía Reenviar el link Al chat Es como que Se pierde Ajá Por favor Para poder Tener datos Ah vaya De la agenda De la Sí Se los puedo reenviar También al WhatsApp Para que les Por favor Ya se los envió Podría terminar La clase Se los envío Con gusto Gracias Ok Liliana Hola Yo también Comentarle Que no pude Activar la Plataforma Dice que el Correo No es el Que envié Pero sí Es el mismo Que compartí Al Al grupo De Insafor Ok No puede Hacer Ok Perfecto En ese caso Alguien más Tiene problemas Con la Plataforma O ya Todos Estamos Bien En la Plataforma Ok Perfecto Vaya Entonces Si no Tenemos Ninguna Otra Pregunta El Único Que se Queda En ese Momento Es Brian Para poder Tener El feedback Y A los Demás Les deseo Una Feliz Noche Los veo El día De Mañana Si Tienen Alguna Pregunta La Pueden Hacer Por Medio Del Chat Ahí Vamos A Estar También Dando Los Apoyo Ok Gracias Ok Pase Buenas Noches Good night Good night Bye 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 Ok Y Si Ve Un Botoncito Donde Dice Finalizar Thank You Ok ¿Cómo Está Brian? ¿Qué tal? Todo bien Todo bien Todo bien Mira acá Pues queriendo Conocerlo Un poquito Más Brian Cuénteme Acerca De Usted Cuántos Meses Ha estudiado El idioma Si lo Ha estudiado Anteriormente Qué Espera Del curso Cómo Se Siente Bueno En realidad Nunca Nunca He estudiado Inglés Así Como tal En Una Academia Digamos Que Todo lo Sobre el Bachillerato La Universidad O a veces Yo solo Canciones En inglés Las traduzco Entiendo Qué Significa Películas Las veo Subtituladas Escucho Cómo Pronuncian Las Cosas Las Repito Y Así Se Me Academia En Si Lo Que Espero De La Academia Es Quizá Terminar De Aprender Eso Que Me Falta De Inglés Esa Parte Que Yo Siento Que Me Falta Porque Hay Palabras Que Si Comprendo Creo Creo Que El Inglés Lo Entiendo Hasta En Un 30 35 Por Ciento Mínimo Pero Si a Veces Cuando No Se La Gente Norteamericana Tiene Eso De Que Habla Muy Rápido Y Habla Con Palabras Muy Coloquiales De Ellos Entonces Yo No Las Entiendo Y Es Ahí Donde Yo Quisiera Aprender Más Pero Sobre Todo También Quisiera Aprender Más Como El El Inglés Pero Británico El Acento Británico Que No Sé Desde Que Lo Escuché Siempre Me Ha Gustado El Acento Las Palabras Cómo Lo Hablan Todo Entonces Quizás Si me Gostaría Más El Británico Que El Norteamericano Ok A usted Básicamente Siempre Le ha Gustado El Idioma La 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 General Me Gustan También Quisiera Terminar De Aprender Francés Como Tal Y Quizá Alemán Ok Muy Bien Y ¿Qué Es lo Que Usted Espera Mejorar ¿Qué Es lo Que Usted Sí Quisiera Mejorar Me Comenta De Que Quiere Mejorar Frases ¿Verdad? Pero Aparte De Frases ¿Qué Más Quiere Mejorar? Quisiera Mejorar La La Comprensión La Comprensión De Como le Comentaba Porque En El Trabajo Llega Mucha Gente Norteamericana Y Pues Ellos Hablan Demasiado Rápido Yo No Les Entiendo Y Les Digo Que Por Favor Me Hablen Un Poquito Más Lento Que Mi Inglés No Es tan Bueno Entonces Ya Ellos Lo Entienden Y Empiezan A Hablar Un Poquito Más Lento Intentan Con Sus Manos Decirme Esto Así Cosas Así Y De ahí Quisiera Mejorar El Acento Porque Si Quisiera Tener Ese Acento Británico Marcado Es Súper Chivo Ok Y Que Hace Para Aprender El Idioma Aparte De Escuchar Música Ve Algún Curso O Que Es Lo Que Hace En Realidad Es Por Eso Que Entré Al Curso De Inzafort Porque Bueno En el Trabajo Se Presentó La Oportunidad Y Dije Que Otra Libre Entre Comillas Y Pues De 8 A 10 Digamos Que Le Doy Una Atención Acá Hago La Tarea Después Me Quedo Con Las Tareas De La Universidad Ya Después Duermo Y Cosas En Universidad Y Si Estoy En La Universidad Y Que Estudia Estoy Estudiendo Licenciatura En Contaduría Pública En La US Ok Ok Que Año Lleva Segundo Año Apenas Ok Y Ya Ya Cursé Las Dos Los Dos Módulos Que Lleva Inglés Uno Inglés Dos Y Ya Los Pasé Y Eso Ya Estuvo Ok Ok Pero Y Trabaja Temprano O Estudio La La Primer Clase La Tengo Desde Estudio De 6 A 9 45 A Las 9 45 Que Salgo De La US Me Voy Para Galerías Y A Galerías Trabajo De 11 A 7 Y De 7 8 8 Y Media Llego A La Casa Aproximado Depende De Cómo Es El Tráfico Ok Ok Es Porque Estoy de Vacaciones Ah En Serio Me Me Eso Es Bueno Porque Así Está Un Poquito Relajado Ok Y Qué Ha Hecho En Sus Vacaciones La Verdad Es Simplemente Dormir No Esperaba Más Que Dormir Ok He 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 Puesto He Puesto A ver Películas Series Escuchar Música Acá en la casa Con mi abuela Dormir Ok 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 Si En realidad Pues Con el curso Esperamos Que usted Pueda Mejorar Todas las habilidades Que usted Pues Tiene en mente En sí Las habilidades Del idioma inglés Son Cinco Verdad Que es Lectura Escritura Speaking Grammar Vocabulario Entonces Todas esas áreas Se pretenden cubrir Verdad A medida Vayamos avanzando Con todos los temas Es bien importante Que Que también En sus horas libres Verdad Así como a usted Le gusta el idioma Pueda Investigar Verdad O escuchar O leer Le gusta leer libros O no La verdad es que no La lectura Sí se me da mal Usted es más que todo De escuchar Sí Ok Entonces Les voy a pasar Hay unos links Se los voy a anexar A la hoja Donde Puede escuchar Podcast De lo que usted quiera Y usted lo busca Pone el tema Y lo puede Pues Puede verificar Cualquier tema ¿Qué le llama La atención A usted Para escuchar En inglés La verdad es que me Llaman la atención Bastante cosas De ciencia De la antigua Roma El antiguo egipcio El universo El ambiente Cosas así La verdad Ok Perfecto Entonces Todos esos links Se los voy a agregar Ahí en la hoja Para que se pueda También pues Estudiar Como material Extra Porque es Súper importante Eso De igual manera No sé si tiene Alguna duda Con lo de la Plataforma Con lo de las Tareas Algo que no Le haya quedado Claro Creo que no Con la plataforma En sí Solo tengo que buscar El módulo ¿Verdad? Porque la plataforma Solo la activé No me inscribí A ningún módulo Sí Ahí le va a aparecer El módulo Que está cursando Entonces Ahí mismo Pues le va Le va a salir Lo mismo que usted Víde en mi pantalla Va a ver usted Básicamente Ok Ok Con otras Con las tareas Con los exámenes Algo que no le quede Claro Acercar No Con eso Súper claro Súper claro Con todo eso Ok La metodología De la clase ¿Cómo la ve? Estuvo buena La verdad Está bastante Dinámica También Eso de Estar Entre Entre Digamos Entre salones De conversar Con los otros compañeros De quizás Que En mi caso Digamos que Mi inglés Es un poquito Más avanzado A lo de los demás Que yo Escuche a un compañero Que se Pronunciando mal Una palabra Pues decirle Mira Esto se hace así Y O sea Y ayudarnos Entre nosotros Creo que eso Fue bastante Dinámico La parte Esa De De la clase Súper bastante bien Ok Y me gusta Esa actitud Que tiene Ok Cuando usted Escuche Tal vez Que algún compañero Está pronunciando Mal una palabra Y usted sabe Que tal vez Se pronuncia De la manera De otra manera Entonces Corregirlo Eso es muy Pero muy bueno Que usted tenga Pues esa disposición Porque a veces Pues sabemos Un poquito más Y eso ayuda Bastante al compañero Así que los felicito Muchísimas gracias También por esa ayuda ¿Verdad? Y pues Si no tiene Ninguna otra pregunta Ni duda Vamos a dejar El feedback Hasta aquí Tiene alguna consulta O algo En el grupo De WhatsApp Puede pues comentar O me la hace El día de mañana ¿Verdad? Ok Sí Perfecto Perfecto Ok Pase feliz noche Y lo veo el día de mañana Igualmente Feliz noche Good night ¡Gracias!